¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar hoy de un modo especial desde este lugar, la antigua sacristía del Templo del Primer Milagro, donde estaba guardada la imagen de la Santísima Virgen Nuestra Señora de San Juan y desde donde fue llevada por Ana Lucía para ser colocada en el pecho de aquella niña que luego, por la gracia de Dios, recobró la vida. Y hoy vamos a hablar de la fortaleza, un valor para ser nuestro, un valor para vivir. ¿Qué es la fortaleza? Pudiéramos preguntarnos. Hoy quisiera que nos acercáramos desde el ámbito de las virtudes cardinales. La fortaleza, junto con otras tres virtudes, representan las cuatro virtudes cardinales que ya desde tiempos antiguos se han tenido en cuenta. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Cuando hablamos de la fortaleza de un espíritu fuerte o de una persona fuerte, en muchas ocasiones nos referimos al carácter, al modo de ser tratados y decimos esa persona tiene un carácter fuerte, cuando a veces la persona resulta ser un poquitito agresiva quizá. Pero no nos referimos a eso cuando hablamos de la virtud de la fortaleza. Cuando hablamos de la virtud de la fortaleza, nos referimos a aquella persona que tiene temple, decimos nosotros. Es decir, que es capaz de mantenerse en sus propósitos. Quisiera compararlo con un atleta en una carrera de resistencia, por ejemplo, mil metros, doscientos metros planos. A diferencia de los velocistas, las personas que corren carreras de resistencia no arrancan a toda velocidad, sino que van administrando con la fortaleza, la respiración, el tiempo y manteniendo un paso, un ritmo para poder llegar a la meta. La fortaleza es esa virtud que nos ayuda a que nosotros también nos mantengamos en la carrera, en la carrera de nuestra vida y lleguemos a la meta. No se trata entonces de querer alcanzar los objetivos y las metas de manera inmediata, sino de tener la fortaleza, es decir, la capacidad necesaria para mantenernos en su búsqueda hasta que los consigamos. Esa es la fortaleza. Es cuando una persona que hace una promesa se mantiene en esa promesa que hizo. Es cuando una persona hace un propósito y cumple ese propósito que hizo. Cuando una persona se pone una meta y logra cumplir esa meta. Para alcanzar esos objetivos es necesario mantenerse en la fortaleza. ¿Y qué es la fortaleza? Entonces, nuevamente comparándola con los atletas, es aquella virtud del ánimo del interior del ser humano que le ayuda a mantenerse firme en su voluntad y en su propósito hasta alcanzar sus metas. Esa es la fortaleza. Por eso la fortaleza es un valor que tenemos que hacer nuestro, porque es necesario para alcanzar objetivos y metas. Junto con las otras virtudes cardinales, la prudencia, la justicia y la templanza, la fortaleza son esas virtudes, junto con aquellas tres, las virtudes cardinales orientan al ser humano. Y así, la prudencia le ayuda a calcular, a medir, a ver con la realidad sus propias fuerzas y posibilidades. La justicia le ayuda a reconocer el ámbito en el cual se desarrolla y ver las cosas tal y como son. La fortaleza le ayuda a entrar ahora sí de lleno en la carrera para mantenerse. Y la templanza le ayuda a apartarse de los excesos al alma, al ser humano, para poder conseguir sus metas. Estamos ya avanzando en el tiempo de cuaresma y seguramente muchos de ustedes hicieron sus propósitos. Tal vez muchos de nosotros hemos experimentado dificultades. Por eso es necesario que tengamos fortaleza y nos mantengamos en la carrera para llegar hasta el final. No se trata de llegar con mucha velocidad, no se trata de llegar desahogadamente, pero sí se trata de llegar, de alcanzar la meta de llegar al final. Por eso, la fortaleza es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima.